Amparo, ¿y tú por qué no vas a votar a este señor? ¿Por qué no vas a votar a Ciudadanos? Porque yo me considero una persona progresista y sinceramente pienso que Ciudadanos no es un partido progresista. Son más jóvenes, pero yo creo que es una versión del PP. España no puede permitirse otros cuatro años ni otros cuatro días, la verdad, de gobierno como el que hemos tenido. Porque es que eso genera muchísimo sufrimiento. Es que no es una chorrada, no es, bueno, que más da, todos harán, tal y cual. No, es que esto cuesta lágrimas, cuesta sufrimiento, cuesta enfermedad, cuesta tristeza, cuesta crispación. La gente está crispada, está triste. Los padres y las madres nos estamos quedando sin nuestros hijos porque se tienen que ir muy lejos. Está viviendo la gente muchísimo peor. Nos estamos jugando mucho. Yo con esto no bromeo. A mí me parece una cosa muy, muy seria. Y solamente pensar que tenéis la intención de, cogiendoos de la mano con el PP y con PSOE, repetir y volver con lo mismo porque el PP ha dicho que lo están haciendo estupendamente y que no piensan cambiar nada. A mí me ponen los pelos de punta. A mí me parece que no lo va a permitir este país, no lo vamos a resistir si eso fuera así. Por eso no voy a votaros. A mí me llama la atención tu prejuicio en el sentido de que queramos ir de la mano del Partido Popular. Cada y con prejuicio, será posjuicio. Pero me dejas que te diga solamente una cosa. Me llama la atención ese, perdóname que te diga, prejuicio, porque con quien hemos llegado a un acuerdo... Es que no he terminado ni siquiera un minuto, déjame, de verdad, sí. Y luego, si tú además lo haces muy bien y además eres profesional y nosotros estamos aquí en inferioridad de condiciones... No, por Dios, qué va. Sí, eso es así. Es que por la televisión ya se cansa uno de estar oyendo cómo los políticos dicen, ahora mismo es de noche, y les dicen, oiga, ¿no? Pero ¿con quién ha intentado pactar Ciudadanos hace un par de meses? Con el PSOE y con el PP. No. Lo habéis llamado ya hasta con dramatismo. ¿En qué te basas para decirme que yo le he rogado al señor Mariano Rajoy que vote conmigo? Rivera. ¿En qué te basas? En que lo he visto montones de veces y que lo ha hecho. ¿Cuándo? Pero si solo hemos llegado a un acuerdo de gobierno con el PSOE. ¿Por qué? Porque Rajoy se ha negado a ir con vosotros. Es que la verdad es muy tozuda. No, la verdad tozuda es que quienes han votado en la misma dirección que el señor Mariano Rajoy para que no haya un gobierno de cambio, es Podemos. Por favor. Si Podemos se hubiera abstenido. Si sale Mariano Rajoy a la calle y se moja, incluso yo puedo salir y mojarme. Y tú podrás decir, una de Podemos y uno del PP, se han mojado los dos porque está lloviendo. Hombre, claro, es que hay algunas cosas que se coinciden. Yo creo que es necesario que el Partido Popular se haga a un lado. Yo creo que es necesario que el señor Mariano Rajoy no gobierne el próximo gobierno. Por supuesto que sí. Pero también te digo una cosa, sin el Partido Popular y sin el Partido Socialista no podremos conseguir muchos cambios que son absolutamente necesarios y que requieren de una mayoría que sin ellos no se va a conseguir. Gracias a los cuatro.